Estaba sentada en la orilla del mar Con un papelito y mucho que contar Girada en la arena y descalzo los pies Con varias historias y nada que perder Soñando, sonriendo Sin prisa y viviendo Cambiando llanto por sal Y yo sabía que podía pasar Siento, pienso Que ya ha llegado el momento Como lo quería, como lo quería Como lo quería, como lo quería Como lo pedí, como lo pedí, como lo pedí Como lo pedí, como lo pedí Pero lo pedí Como lo pedí, como lo pedí, como lo pedí Estaba sentada en la orilla del tiempo De la montaña me he curado el viento Pasando horas sentado en lo oscuro En la mitad he pasado el futuro Volando, sintiendo Cambiando de atuendo Sacando lo que está mal Dejando libre mi ser animal Paro el tiempo Para beberme el momento Cómo lo quería, cómo lo quería Cómo lo quería, cómo lo quería Cómo lo pedí, cómo lo pedí, cómo lo pedí Cómo lo pedí, cómo lo pedí Cómo lo pedí, cómo lo pedí Pero lo pedí, cómo lo pedí Cómo lo pedí, cómo lo pedí Como lo pedí, como lo pedí Pero lo pedí Ya se ha abierto este portal hacia lo sagrado Para aprender lo que hasta ahora me estaba prohibido En el rocío recuerdo lo que había olvidado En esta noche recupero lo que había perdido